Pero son las 6 y 49 de la mañana y nos toca recibir a Carlos Parodí, que nos va a hablar sobre economía y la posibilidad de que suban los precios, esperemos que no. Muchas gracias, Mijail. En primer lugar, la inflación se define como el aumento en precios en un periodo dado. En segundo lugar, este aumento en precios es, vamos a decirlo así, controlado por el Banco Central de Reserva, quien tiene una meta anual. Esa meta anual es que la inflación del año no supere 3%. Ahora bien, estamos ante un fenómeno natural que todavía no termina. Vemos aquí en Latina carreteras interrumpidas, vemos muchas hectáreas de cultivo destrozadas. Entonces, lo que debe ocurrir casi por una cuestión natural es que algunos alimentos tiendan a subir de precio. Eso es normal porque se está produciendo menos por un lado y por otro porque transportar la mercadería hacia Lima y hacia otras ciudades es bastante más complicado y más costoso. La pregunta es si esto va a gatillar una inflación mayor que 3% a lo largo del año. Si tomamos como referencia el año 98, que fue más o menos un fenómeno aproximadamente parecido, el aumento en precios del año fue 6%, muy largo por encima de la actual meta que es 3% como tope. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno natural, tenemos la esperanza que pasados estos meses en que sí la inflación va a ser más alta que lo esperado, nuestro Banco Central maneje las herramientas adecuadas, tiene más herramientas esta vez para evitar que la inflación se dispare más. Y digo esto porque dentro de la canasta básica de cualquiera de nuestras familias, más del 50% son alimentos. Y hoy día, en los supermercados, en los mercados en cualquier lugar de Perú, si algo está subiendo, son los alimentos. Y eso afecta directamente al bienestar de la población. Hay que tener calma, hay que tener cautela. Nuestro Banco Central vigila este asunto, pero contra la naturaleza a veces es poco lo que se puede hacer. Así es, Carlos. Muchas gracias por eso y esperemos que no haya un aumento fuera de lo regular. Continuamos con la información y con las noticias. Magali.